Buenas tardes, noches para todos. Es un verdadero placer estar con ustedes en la tarde noche de hoy. Y digo tarde noche porque tenemos estudiantes en todas partes de Latinoamérica. Saludo principalmente a los estudiantes de Colombia, donde me encuentro, desde donde los saludo. Estoy en Bogotá. Tenemos también estudiantes en Argentina. Veo estudiantes de Chile, de México, Salvador, Honduras, Perú, Ecuador. Nuevamente, bienvenidos a este webinar, Estudiar, Trabajar y Vivir en Canadá. Es un placer estarlos acompañando. Seguramente, si estás en este webinar es porque ya eres consciente de los beneficios que le traerá a tu vida profesional el adelantar un estudio superior en Canadá. Y para eso tenemos el día de hoy dos invitadas súper especiales. No me puedo adelantar todavía. Ya las conocerán quienes nos hablarán bajo su experiencia de esas ventajas competitivas de estudiar en este maravilloso país. Saludo con un poco de calor. Bogotá, pues no es la ciudad más cálida de Colombia, pero respecto a mis amigos de Canadá en este momento que ya están empezando en forma el invierno. Estamos en este momento. Voy a revisar cómo estamos de temperatura acá. Estamos con 18 grados centígrados, pero acá en casa calienta bastante. Estamos ya cerca de los 24 grados. Delicioso, delicioso. Muy bien. Vamos a entrar en materia. El objetivo de la sesión de hoy es presentarles a British Columbia y a Vancouver como ese destino ideal por todas las ventajas competitivas que les va a ofrecer a sus proyectos. Y lo primero que tienen que saber es qué nos hace diferentes como agencia de estudios en el exterior para adelantar sus planes académicos. Haybon Jury es una agencia que nace en el año 2013. Tenemos presencia en Canadá. También tenemos presencia en Brasil y desde Canadá, donde están ubicadas nuestras principales oficinas en la ciudad de Toronto, Montreal y Vancouver. Ayudamos a nuestros estudiantes a adelantar sus proyectos. Como les decía, yo los saludo desde Bogotá y soy el encargado de apoyar todo el mercado hispanoamericano, todos los países que mencioné anteriormente. Nos ponemos mucho en los zapatos de nuestros estudiantes porque sabemos que cuando uno quiere adelantar un proyecto académico, sobre todo en otro país, lo primero que uno hace es empezar a buscar por internet. Entonces uno empieza a indagar, uno busca estudios en Canadá, trabajo en Canadá, oportunidades en Canadá y se despliega un portafolio gigantesco de opciones y uno como estudiante no sabe qué es lo mejor para uno. Por eso que aquí estamos para poder orientarlos paso a paso con cada estación de su plan académico. Es por eso que ya hoy hemos podido ayudar y enviar más de 4.000 estudiantes. Pero ¿qué nos hace diferentes? Es ahí cuando te das cuenta que somos en estos días, hoy por hoy, la agencia más grande de Canadá, la agencia que tiene presencia del oriente al occidente de Canadá. Estamos en Montreal, estamos en Toronto, estamos en Vancouver y también tenemos oficinas y participación en Brasil. La agencia es canadiense y brasilera y aperturamos, como les mencionaba anteriormente, el mercado latinoamericano, hispanoamericano. Tenemos más de 100 instituciones aliadas, instituciones de primera calidad que por su ranking y su calificación le van a brindar valor a tu hoja de vida cuando realices un estudio en ellas. De otra parte, nuestra promesa de valor más importante es poder ayudarte con tu proyecto desde tu casa. ¿Por qué? Porque cuando uno decide viajar a otro país, dejar todo en su país e irse a otro lugar, uno tiene que recibir ayuda en muchos momentos. Una asesoría inicial para encontrar las mejores oportunidades para los planes precisos que uno tiene. Pero también, seguramente, cuando ya esté en el país va a necesitar apoyo. Apoyo con temas tan sencillos como orientación sobre la guardería de los niños, como pagar impuestos, etc. Y es ahí cuando te das cuenta que nuestros estudiantes nos han escogido porque ellos dicen que sienten ese apoyo constante durante todas las fases de su proyecto sin necesidad de salir de casa. ¿Por qué sin necesidad de salir de casa? Es tan sencillo como contactarte con tu consultor y él se va a poner, valga la redundancia, en contacto contigo a través de una videollamada y te va a ayudar a resolver esas dudas que puedan surgir a lo largo de tu plan académico. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de una consultoría personalizada. En este tipo de proyectos no se puede generalizar. Es ahí cuando tú te das cuenta que todos los perfiles son diferentes. Todos somos diferentes. Todos tenemos expectativas diferentes. Y nuestro trabajo como consultores expertos es encontrar la mejor oportunidad académica para cada uno de ustedes según lo que están buscando. Es por eso que somos un equipo altamente preparado. Yo me presento. Soy Alejandro Arango, como les decía, consultor experto en estudios en el exterior. He podido ayudar a más de 300 personas a irse fuera de su país de origen a través de los estudios. Quiero presentarles al equipo nuestras fundadoras, Camila López, Thais Llanina, Zuli Moreira, que nos apoya como manager para la TAM. Está el equipo de marketing y en la parte de abajo estamos los consultores que apoyamos a las personas en los diferentes mercados. Acá pues está Daniela Virtuoso, Alejandro Arango, quien les habla, Camila Ferreira, quien está en Toronto, Lila Ríos y Andrea Cosme. Bien, es momento de hablar de las ventajas competitivas de Canadá como el destino ideal para tu proyecto. Lo primero que tienes que saber es que cuando tú revisas las estadísticas te vas a dar cuenta que Canadá se está posicionando como el destino preferido por los estudiantes para ir a adelantar su formación. Pero ¿por qué sucede esto? Esto tiene una razón de ser y quiero que la comprendas el día de hoy. Y es que primero que todo Canadá está entre los 10 primeros países por su calidad académica. Es decir, que un título, míralo de esta forma, un título para tu hoja de vida adelantado en Canadá te va a permitir encontrar ese valor o esa ventaja comparativa al momento de encontrar una posición laboral. Otro punto súper importante es que desde hace cinco años Canadá ha sido nombrado como el país con mejor calidad de vida. Esto sobre todo se los digo a las personas que quieren viajar con su familia. Nosotros de pronto en Latinoamérica vivimos una realidad, pero entendemos que queremos lo mejor siempre para nuestros hijos y encontramos en Canadá pues esta tranquilidad. Y es uno de los países más seguros del mundo. Esto está correlacionado con lo que mencioné anteriormente. Uno lo que busca para su familia, incluso para sí mismo, es seguridad, saber que puedo ir a estudiar tranquilo, saber que puedo ir a trabajar tranquilo, saber que mis hijos están, estarán siempre bien, así pues como nuestras parejas. ¿Qué ventajas nos ofrece estudiar en Canadá? ¿Por qué toda la gente se está yendo en masa en este momento para Canadá? Porque sabes que el tener un título canadiense te va a dar ese reconocimiento internacional. Sea que te quieras quedar en Canadá o que regreses a tu país o que busques trabajo en cualquier otro país del mundo, un título canadiense sabrás que es altamente reconocido y le puede agregar ese valor a tu hoja de vida que están buscando en este momento las compañías multinacionales. Otro de los puntos súper importantes es dominar otro idioma. Vas a poder dominar el inglés y el francés. Antes de empezar este webinar justamente estaba haciendo una retrospección acordándome en cuántos de los trabajos que he tenido me he visto en la necesidad de utilizar el inglés. Y la respuesta es en cuatro de cinco trabajos. Entonces que tú tengas que utilizar el inglés para ser exitoso en tu vida laboral es algo imprescindible. También el francés. El francés se proyecta después del inglés como uno de los idiomas que mejores beneficios le puede dar a tu currículum. Otro de los puntos súper importantes es la posibilidad de trabajar. Sabes que cuando adelantas un estudio superior en Canadá tienes un permiso de trabajo de 20 horas por semana y 40 horas pues cuando estás en vacaciones y al finalizar tu estudio el gobierno canadiense te va a dar un permiso abierto de trabajo para que te ubiques laboralmente. Ojalá en algo afín a lo que estudiaste y puedas ganar esa experiencia laboral que es tan importante hoy por hoy, sobre todo en las empresas de head counter para contratar personal. Otra de las cosas que más me gusta a mí, yo soy un apasionado por el networking, yo soy un fiel creyente en las redes de contactos, el mundo lo mueven los contactos. Y en Canadá en este momento se están moviendo las principales industrias de muchos sectores. Ahora imagínate por un momento cómo te puede ayudar el generar contactos, generar alianzas, generar amistades con personas que están posicionadas en la misma industria que tú te desempeñas. Hay un punto extra también que es muy importante y está dado en que si tú quieres migrar, las condiciones están dadas para que lo hagas, ya que Canadá en este momento necesita profesionales calificados que ocupen las posiciones laborales que prontamente los dejarán las personas que están prontas a jubilarse. Otro de los puntos a favor para que consideres Canadá como tu destino es que puedes llevar a tu pareja, llevar a tu cónyuge y tu cónyuge puede trabajar tiempo completo mientras tú estudias. Imagínate eso, es para apoyar la economía del hogar, sobre todo también aquellas personas que van con hijos. Y ya hablando de los niños, otra de las cosas que a mí personalmente me fascina, porque soy padre, es que la escuela pública para los niños es gratuita. Es una ayuda gigantesca. Bien, en ese orden de ideas vamos a hablar, como lo habíamos mencionado, de Vancouver. Les podría decir miles de beneficios de Vancouver, pero no lo voy a hacer, porque para eso está acompañándonos la tarde noche de hoy, Thais de La Nina, quien se encuentra allá. Thais, bienvenida. Hola, Alejandro. Gracias. Es un placer participar en esta sesión. Muchas gracias por me dejar participar con este español. Perdona por mi español. Todo lo es muy bien, Thais. Si no comprendes, si los estudiantes no comprenden, por favor, escriben los chats que Alejandro va a ayudar. Entonces, mi nombre, me llamo Thais, soy una de las socias de Hi Bonjour. Yo vivo en Canadá hace nueve años y vivo en Vancouver hace cinco años. Yo he hecho mi proceso de inmigración por Montreal, Quebec, y yo he vivido en Montreal por cuatro años. Ya soy canadiense y también brasileña. Mi ciudadanía yo he vivido hace ya cuatro años. Es muy, muy, lo tiempo es muy rápido aquí en Canadá. ¿En qué parte de Vancouver estás? ¿En qué parte de Vancouver estás? La ciudad en la que yo vivo es Coquitlan. Ok. ¿Y cómo está el clima en este momento en Vancouver? Ahora, sí, ahora está, yo creo, déjame ver aquí, un poquito, ocho grados. Ocho grados. Bueno, esto es muy bueno, sobre todo cuando te enteras que Toronto ya está en temperaturas de cero o menos cinco grados. Sí, esto es una cosa muy importante. Si tú quieres el invierno menos severo en Canadá, es Vancouver. Porque acá no se tiene nieve. Es muy raro. Tú ves la nieve solamente en las montañas. Porque Vancouver es, como ellos han visto en el video, Vancouver es una provincia con mucha naturaleza, mucha, mucha naturaleza. Tú puedes encontrar la playa, las montañas en el mismo lugar. Entonces, es muy bueno porque durante el invierno tú no dejas de usar esta naturaleza, de ir al parque, de caminar en la playa. No vas a bañar en la playa porque es muy frío, pero puedes caminar en la playa. Entonces, es una cosa que me gusta mucho de Vancouver. Todo el año. De complemento, ya te quiero hacer una pregunta. Bueno, te decía, ¿por qué escogiste Vancouver como tu ciudad? Tú me dices que hiciste un proceso migratorio en Montreal, pero ¿por qué te fuiste para Vancouver? Me causa curiosidad. Sí, porque mi marido, yo he venido a Canadá con mi marido nueve años atrás. Él quería trabajar con animación 3D animation. Y es una industria muy fuerte en Vancouver. Él ha tenido la oportunidad de empezar en Montreal los estudios, pero en un momento de su carrera, él ha visto que era mejor cambiar y venir acá a Vancouver. Entonces, me gustaba mucho Montreal. Es una linda, hermosa ciudad, pero Vancouver me gusta más. Después de 5 años viviendo en Vancouver, hoy si tengo que elegir una, yo elegí Vancouver. Ok. Me surge una pregunta, y de hecho me la están haciendo bastante por el chat. Y es que se dice que Vancouver es muy costoso. ¿Esto es cierto que es la ciudad más costosa? ¿Cómo es el costo de vida en Vancouver? ¿Cierto o falso? Esto es muy interesante porque no lo sé. Con los años, las personas han traído esta, ah, Vancouver es caro, es caro. Pero hoy no es la ciudad más cara de Canadá. Hoy la ciudad más cara es Toronto. El costo de vida aquí en Vancouver es compatible con los salarios. Entonces, la persona va a ganar lo necesario para tener una buena vida. Y es importante decir que hay mucho empleo acá, en Vancouver. Para así tener una idea, los estudiantes, British Columbia tiene la tasa de desempleo más baja de Canadá. Entonces, los empleos son muchos. Nuestros estudiantes cuando llegan a Vancouver, es como, no máximo, uno mes ya están trabajando. Entonces, no hay problema. Tú vas a ganar lo suficiente para vivir bien. Y el problema mayor no es solamente pagar tu renta, tu apartamento, pero no necesitas quedar en un downtown, Vancouver. Esta imagen que tú has elegido para la ciudad es el tamaño de la ciudad de downtown Vancouver. Entonces, si la persona quiere pagar un poco menos para la renta, puede ir para la Great Vancouver. Quieres como 20, 30 minutos de metro, subway, para los centros de la ciudad. Entonces, es muy posible vivir bien en Vancouver. Wow, increíble. Ahorita que lo mencionaba, Stais, el concepto costo de vida suele confundir un poco a las personas. No solo pasa en Canadá, pasa también en nuestros países. Las personas de una ciudad pequeña suelen pensar que mudarse a la ciudad principal va a ser muy difícil porque es más costosa. Pero lo que tú dijiste nos abre la mente porque es cierto, cuando uno llega a una ciudad, entre comillas, más costosa, pues va a recibir un mejor salario. Y al recibir un mejor salario, pues va a ser capaz de cubrir todos sus gastos en ese sitio. Entonces, estoy completamente de acuerdo con ese concepto. Cuéntanos, ¿cómo está Vancouver en este momento en temas migratorios? Porque todo el mundo está hablando hoy por hoy de Vancouver para migrar. Sí, la inmigración a través del estudio y trabajo en British Columbia es muy, muy interesante porque tú puedes estudiar en una universidad y luego empezar a trabajar y solicitar la inmigración porque los procesos inmigratorios acá, ellos no necesitan tiempo de trabajo. Entonces, si tú estudias en una universidad en Vancouver, por ejemplo, y empiezas a trabajar en la mesa, por ejemplo, tú vas a estudiar Business y después que termina la MBA, va a empezar a trabajar con Business. Entonces, ya puede solicitar su inmigración. Y lo mismo para los estudiantes que vienen con su pareja, su esposo, su esposa, va a venir con la visa de trabajo. Después que termina la, perdona, cuando el estudiante viene con su pareja y la pareja empieza a trabajar, si es lo mismo que la misma cosa que la pareja trabajaba en su país, por ejemplo, en Colombia tú eres Marketing Assistant y tú empiezas a trabajar aquí en Vancouver con Marketing. Tú ya puedes, si tú tienes dos años de experiencia de trabajo en Colombia y empiezas aquí la misma cosa con Marketing, ya puedes también solicitar su inmigración. ¡Wow! Yo puedo decir que los requisitos son sencillos y nuestros estudiantes, la mayoría que vienen para Vancouver, van a hacer su inmigración en lo máximo dos años después que llegan en Canadá. Entonces, es muy rápido. Dos años, si tú piensas que empieza tu MBA lo próximo año, en dos años ya puedes solicitar una inmigración por su pareja o después que termina el curso. Es muy, muy, muy rápido. Ok. Thais, ¿qué es lo que más te gusta de Vancouver? La naturaleza. Porque es muy, muy, muy bonito. Muy bonita. Muy hermosa, ¿no? ¿Y qué recomendación le podrías dar a todos esos estudiantes que nos están viendo en este momento que van para Vancouver? Un tip muy importante. Yo creo que es elegir el curso correcto y ya tener el curso que mejor se encuadra con su profile y también ya tener los caminos, si viene con una pareja, ya tener los caminos que se puede la pareja a empezar un proceso de inmigración. Wow. Porque de verdad, British Columbia, como toda la provincia de British Columbia, es muy buena para emigrar. Y tú puedes hacer esto más rápido que imaginas. Wow, excelente. Entonces, en resumen, podemos entender a British Columbia como ese destino que está brindando más oportunidades o uno de los que más oportunidades está brindando en este momento para las personas que quieren estudiar con propósitos de emigrar. ¿Correcto? Sí. Asimismo, pues me dices que Vancouver es hoy por hoy la ciudad con la tasa de empleabilidad más alta y que hay casos de éxito donde la gente a la semana al mes ya ha conseguido trabajo. Eso me encanta. Un ejemplo, mi hermano, yo he traído para Vancouver hace un año. Él ha empezado a trabajar uno mes después que ha llegado en Vancouver y ahora, el próximo mes, ya vamos a empezar su proceso de inmigración. Entonces, él va a hacer uno año en Canadá. Mi cuñada está haciendo un MBA y él ha venido con su visa de trabajo. Entonces, es de verdad muy buena la oportunidad. Y para las personas que quieren venir, tienen que venir ahora, el próximo año, porque después de todo este COVID, la pandemia, el gobierno canadiense va a necesitar de mucha gente. La inmigración va a abrir para más gente entrar en Canadá. Ese es un muy buen dato. Y ya que tocas el tema, Thais, ¿cómo está en este momento Canadá, digamos que, reaccionando a la contingencia de la pandemia? ¿Qué medidas ha tomado y qué garantías le puede brindar a los estudiantes? Sí, el gobierno está muy sencillo con todo esto y está pensando en todas las partes de la sociedad. Entonces, los estudiantes internacionales son importantes para el Canadá como un todo, para la economía. y ellos están haciendo reacciones. Por ejemplo, ahora, si tú tienes una visa de estudio aprobada, ya pueden entrar en Canadá haciendo los 14 días en cuarentena. Ok. Ok. Para todas las personas que me están preguntando en este momento, acerca de sus perfiles específicos, quiero contarles que nosotros, posterior a este webinar, los vamos a contactar para tener con ellos una asesoría virtual personalizada, específicamente sobre su perfil, y poder apoyarlos de la mejor manera posible. Bien, Thais, ¿qué hora son en este momento en Vancouver? 3 y 30. ¡Wow! 3 y 30. De la tarde, de la tarde. Excelente. Ok. Bueno, muchos países de Latinoamérica ya estamos de noche, tarde noche. Sí, sí. Aquí es la tarde. Muchas gracias por, pues, habernos contado todas estas ventajas competitivas que nos ofrece Vancouver como nuestro destino ideal para poder sacar adelante esos sueños que tenemos de emigrar. Es un placer y muchas gracias a usted, Alejandro, por me tener en su sesión. Con todo gusto, Thais. Bye, bye. Bien. Bye, guys. Bye. Ahora, pues, es importante tener en cuenta cómo estudiar y trabajar puede ser esa puerta de entrada para emigrar a Canadá y por eso nos va a ayudar en este momento, Gabriela, de la O, desarrolladora de negocios para Canadá West University en todo lo relativo al mercado latinoamericano. Gabriela, bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, Alejandro. Muy bien. Gracias. ¿Y ustedes? Bien, bien. ¿Desde dónde me saludas? Desde la Ciudad de México. México. ¿Y qué hora son allá en México? Son las 5.32. 5.32. Perfecto. Bueno, cuéntanos, por favor, ¿qué hace diferente la propuesta de valor de Canadá West University para todos los estudiantes que nos están viendo en este momento y que nos verán también en la posterior grabación? Claro, pues, bueno, antes que nada, me presento. Mi nombre es Gabriela de la O. Yo soy directora asociada de University Canada West para México. Y, bueno, University Canada West es una de las principales universidades privadas de la ciudad de Vancouver. Nosotros estamos enfocados en programas de negocios. Ahí tienes un pequeñito video. Ok. Que pueden ahorita ver los chicos. Es sobre nuestro campus, nuestras carreras. Si quieres, lo ponemos y ya después te sigo platicando. Está perfecto, Gabriela. Entonces, vamos a ver el video. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, me encanta. Además que está muy bien hecho. Sí, la verdad es que es súper dinámico y como pudiste ver, bueno, nosotros tenemos dos campus en la ciudad de Vancouver. Tenemos uno que se encuentra en West Pender Street, que es el centro de la ciudad, y el otro que es UCW Vancouver House, que está en la parte del Beach District. Igual, muy cerquita, no más de 10 minutos uno del otro. Y pues bueno, ahorita como escuchamos con Thais, Vancouver es una ciudad preciosa, con muchísimo movimiento, no solo estudiantil, sino también de negocios. Es una de las principales ciudades a nivel mundial. En cuanto a crecimiento de startups, si tu interés es entrar a trabajar en una de estas empresas que se está desarrollando, o bien tú mismo crear tu propia empresa, pues bueno, Vancouver es el lugar ideal. Y como también les platicaba Thais, es súper seguro. Y transportarse en la ciudad también es súper, súper sencillo. Entonces, por ejemplo, nosotros, un campus nuestro del otro no está más de 10 minutos en autobús. Nosotros, sí, tenemos dos tipos de programas, por así decirlo, los programas de undergraduate, que son los programas a los que ingresas una vez que terminaste la preparatoria, o el bachillerato, creo que le dicen también en algunos países aquí en Latinoamérica. Sí, acá en Colombia se le dice bachillerato, por ejemplo. ¿Bachillerato? Ah, perfecto. Acá en México es la prepa, en la preparatoria. Ok. Entonces, este, pues bueno, como te platicaba, tenemos dos programas de undergraduate, que son el Associate of Arts, y nuestras dos licenciaturas, que es un Bachelor of Commerce y un Bachelor of Business Communication. Ok. Y también tenemos el programa de graduate, que es un programa de posgrado, que es nuestra maestría, nuestro MBA, Master in Business Administration, o maestría en Administración de Negocios. Ahora, en conjunto, tanto en los programas de undergraduate como de graduate, tenemos aproximadamente 3,000 estudiantes. Lo que quiere decir es que vas a tener esta experiencia universitaria, sin embargo, pues vas a tener la oportunidad de realmente convivir con tus compañeros y tus profesores. No es un monstruo de universidad, somos muy enfocados en la atención personalizada, no hay más de 30 estudiantes en el salón de clases. Tenemos más de 52 nacionalidades en el campus, cada 10 estudiantes, perdón, tenemos un miembro de la facultad. Entonces, es súper fácil, porque, pues digo, es súper fácil en el sentido de que una vez que viajas, pues cuando eres un estudiante nuevo, cuando viajas a otro país, pues sí es importante tener como este apoyo de alguien que te esté guiando durante el proceso. Eso, que bueno, high when you're, los apoya totalmente en eso, pero pues ya estando en la universidad, University Canada West también se preocupa mucho por sus estudiantes, y pues en especial por los chicos internacionales, que sabemos que están lejos de casa, y a veces puede ser un poco más retador esa parte. Eso es importante. Hay una pregunta que me están haciendo bastante, y es, ¿cómo encajan, o cómo digamos que suplen la necesidad de ofertas laborales los programas de Canada West University, específicamente para British Columbia? Bueno, nosotros, adicional a las clases que tienen los estudiantes y a las instalaciones, tenemos dos departamentos. Uno se llama Student Services, que ayuda a los estudiantes en cuestiones académicas, personales, cuestiones de adaptación, de integración con sus compañeros, actividades de integración, toda esta parte como universitaria. Y tenemos otro departamento que se llama Career Services. Career Services, lo que hace es que apoya a los estudiantes a romper la brecha entre ser estudiante y empezar a trabajar en Canadá. ¿Cómo? Pues como tú sabes, los programas de educación superior te dan la facilidad de que tú puedas trabajar 20 horas a la semana, que es media jornada. Ok. Y nuestros programas son elegibles para aplicar algo que se llama Postgraduate Work Permit, que es un permiso que te da el gobierno canadiense, para que una vez que terminas tus estudios, te puedas quedar estudiando en Canadá, perdón, quedar trabajando en Canadá hasta por tres años. Wow. Y ese permiso de trabajo es la llave para poder migrar. Exactamente. Ahora, no todas las universidades son elegibles para este permiso. Es una línea específica de universidades, se llama Designated Learning Institutions List, lo puedes encontrar en la página del gobierno canadiense, y nosotros somos de las pocas universidades privadas que lo tenemos. Ahora, si tú eres un estudiante que está casado o tienes pareja, puedes viajar con tu familia, tu pareja tiene permiso de trabajar 40 horas a la semana, y tus hijos tener educación gratuita en escuelas públicas de Vancouver, desde primaria hasta preparatoria. Ahora, ¿por qué te platico todo esto? Porque nuestro departamento que les menciono, Carice Services, lo que hace es que te ayuda a que puedas conseguir trabajo para, pues, mientras estás estudiando, las 20 horas que puedes trabajar. Aquí, nosotros no te conseguimos el trabajo como tal, no te lo aseguramos, pero te ponemos en contacto con empresas que tienen vacantes. Te ayudamos en la realización de tu currículum, te damos tips de entrevistas, para que puedas posicionarte lo antes posible y puedas comenzar no solo con tu vida académica, sino también, pues, con tu vida laboral. Ok, ok. Hay una pregunta que, bueno, esa no me la están haciendo. Esa siempre la he tenido yo. Tengo que confesarlo. Cuando miramos algunos programas, aparecen con el nombre de Arts, Bachelor of Arts, y hay veces, sí, gente me ha preguntado, ¿es que eso tiene que ver con artes o cómo es el tema? No, no, no tiene nada que ver. Te platico. Existe una, en Norteamérica, sobre todo, están los que son los Bachelor of Arts y los Bachelor of Science. Ok. Ok. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Puede haber una carrera, por ejemplo, de Economía, por decir algo, que sea tanto de Arts como of Science, ok. Vas a ver que hay un Bachelor of Science en Economics o un Bachelor of Arts en Economics. Ok. Art, no, bueno, empecemos porque Science no tiene nada que ver con que vayas a estar en un laboratorio o así. A ciencias, ok. Y Art no tiene nada que ver con que vayas a estar pintando o haciendo teatro o así. Ok. Entonces, sí es súper importante mencionar esto, porque en Latinoamérica no lo tenemos dividido así. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Muy sencillo. Lo que son, por ejemplo, los Bachelor of Arts, te van a preparar en el área de estudio para que tú puedas trabajarlo, ok. Por ejemplo, en Economics, para que tú puedas trabajar en una empresa, en cuestiones de economía. Es un área mucho más laboral. La parte de of Science te prepara para un mundo académico, ok. Ah, ok. Para ser investigador en esa área o para ser profesor universitario. O sea, es un lado mucho más académico, ok. Ok. En resumen, Bachelor of Arts es más enfocado en la parte laboral y lo que tiene que ver con Science es más enfocado en la parte académica. Exacto. Entonces, nuestro programa de Bachelor of Arts, por ejemplo, en Business Communication, pues no tiene nada que ver con Artes, como ya vimos. Es más bien una licenciatura en Comunicación Empresarial. Ok. Entonces, aquí, por ejemplo, te preparan para trabajar con medios de comunicación en un ámbito de los negocios contemporáneos, para, por ejemplo, redacción profesional, para periodismo, comunicación, marketing, relaciones públicas, ¿vale? Que, como ya vieron, no tiene nada que ver con teatro, ni con pintar, ni música, ni nada. Pero también sabemos que, igual que Vancouver, es una ciudad súper artística, ¿no? Ah, claro. Bueno, es que hay de todo en Vancouver. La verdad es que, bueno, es mi ciudad favorita en Canadá. Este, y voy y vengo. Y la realidad es que, pues, se presta muchísimo para que puedas hacer actividades, como mencionaba Thais, no solo en la ciudad, sino también al aire libre. Ok. Ok. Gabriela, ¿qué tiene que hacer un estudiante que esté considerando Vancouver y Canadá West University como su institución? Ok. Primero, yo diría quitarse el miedo. Porque a todos nos da miedo viajar al extranjero y todos decimos, sí, claro, yo quiero irme a estudiar. Y ya cuando te dicen, ok, bueno, vete, te ayudamos a hacer el proceso, empiezas a sacar miles de cosas. Es que, es que mi perrito, mi novio, no hace mucho frío. Entonces, prima que nada, quítate el miedo. Ok. Vas a empezar un nuevo proceso en tu vida. Es una aventura, pero como toda aventura, pues, también te va a traer cosas muy buenas. Todo es aprendizaje. Entonces, en este sentido, quítate el miedo, ponte toda la actitud. Ya que tenemos toda la actitud de hacerlo, aconsejate y asesórate con los expertos, que en este caso, pues, bueno, con Hywin Dewar, pueden tener una asesoría con ustedes, quienes los van a ayudar durante todo su proceso. Ahora, ya más específico para entrar a tu programa, dependerá en qué estás interesado. Si estás interesado en un Associate of Arts, si estás interesado en una licenciatura, si estás interesado en el MBA, ¿ok? En general, como estamos hablando de que son programas de educación superior en Canadá, las clases son en inglés, chicos. Entonces, debes tener un nivel, pues, intermedio avanzado de inglés. Estamos hablando de que tú deberás acreditar tener un IELTS académico con un puntaje 6.5, con un mínimo de 6 en la banda de escritura. O un puntaje de más de 88 puntos en TOEFL, con un mínimo de 20 puntos en cada una de las bandas. O el examen, antes de que termine este año, chicos, nos quedan 27, 28 días, no, 27, 26 días, presentar el examen duolingo de 110 puntos, ¿ok? El duolingo es más fácil que el IELTS o el TOEFL, ¿cierto? No, más fácil y también mucho más accesible. Entonces, sí, totalmente. Entonces, este lo aceptamos hasta el 31 de diciembre, chicos. Lo pueden hacer una tarde en su casa, en la computadora. Entonces, no dejen pasar la oportunidad. La verdad es que es muy, muy sencillo, muy accesible. Y, pues, si no, es hacer un IELTS o un TOEFL, que, pues, toma más días y te puede costar, bueno, cuesta mucho más. Entonces, necesitas acreditar el inglés. Ok, ya tenemos el inglés. ¿Qué necesitamos ahora? Para los programas de undergraduate, que son a los que accedes terminando el bachillerato, que son las licenciaturas y el Associate of Arts, necesitas tener más de 18 años, haber terminado tu bachillerato. ¿Por qué? Porque nos vas a presentar tu certificado, tanto en español como traducido al inglés por pedido traductor, o notariado, traducción oficial. Ok. Y también tus transcripts. Los transcripts son el CARDEX académico, o tira de materias con las calificaciones que obtuviste. Estas también van en español y traducidas al inglés por una traducción oficial. ¿Ok? Ok. Ok, perfecto. Ya para culminar. ¿Cómo dices? Deberán llenar también un Application Form, que es un formato de aplicación, y la copia de tu pasaporte. Ahora, si lo que te interesa es el MBA, es el mismo de inglés, el Application Form, el pasaporte, pero aquí serán el certificado y los transcripts, en español y traducidos al inglés, pero de tu licenciatura. Además, deberás tener tu currículum en inglés, y una carta motivos en inglés. Ok. Ok. Decía que, ya redondeando la idea, bueno, pues, estoy completamente convencido de los beneficios que puede resultar en hacer un programa en Canada West University. Si tú pudieras resumir la propuesta de Canada West University en tres palabras, ¿cuáles serían esas tres palabras para nuestros estudiantes? Ok. Sería, es que tres palabras son muy poquitas, pero bueno. Sí, no, yo sé. Es un reto grande, pero ¿cuáles serían esas tres palabras? Oh, Dios, nunca me la habían puesto así. O sea, en una frase te lo puedo decir, pero tres palabras. Entonces, ¿cuál sería esa frase? ¿Qué es el lema de Canada West University? Es educación de calidad. Bueno, alto nivel educativo, de manera accesible y personalizada. Alto nivel educativo, de manera accesible y personalizada. Ok. Creo que me voy a quedar con esa frase. Gabriela, muchas, muchas gracias. Ha sido de mucho valor toda la información que nos has brindado. Sabemos que muchos de los estudiantes que se encuentran en esta sesión están considerando a Canada West University como su primera alternativa para cumplir, a fin de cuentas, su sueño, que es conseguir la migración. Perfecto. Muchas gracias a ustedes por el espacio y los esperamos pronto en Canadá. Claro que sí. Un saludo a toda la gente de México. Sabemos que tenemos acá muchos estudiantes que nos miran desde allá. Y los mexicanos estamos en todos lados. Claro que sí. Como los colombianos. Exactamente. Creo que en general los latinoamericanos estamos invadiendo el mundo poco a poco. Lo sé, lo sé. Gracias, Gabriela. Cuídate mucho. Chao. Chao. Ok. ¿Estás hablando inglés? Ahora es hora de empezar hablando inglés. Es un chiste. Queremos saber cómo está tu nivel de inglés. Entonces, es importante, como nos mencionó Gabriela anteriormente, que tú seas consciente del nivel de inglés que posees porque esta es la llave para poder acceder a la educación superior. Así las cosas. Hoy por hoy hay muchas ofertas académicas que nos permitirán ser elegibles en cualquiera de estas alternativas. y las más conocidas en estos días son las ofertas online. Una de las ventajas que les vemos a los Padway online, los Padway, Padway traduce camino a la universidad, son esos programas de formación en el inglés que necesito para poder ser acepto por la universidad, las encontramos de manera virtual. Estos famosos programas online, y aparte de ser mucho más económicos, nos van a dar las herramientas que necesitamos en cuanto a preparación de exámenes como el IELTS o el TOEFL, o en algunos casos exámenes como el Cambridge, siendo estos los test que nos van a servir para, como lo mencioné anteriormente, ser aceptos en estas instituciones. Así las cosas, pues hay un portafolio muy amplio de instituciones que representamos, con las que te podemos ayudar. Yo conozco varios de los casos de incluso de personas que se encuentran en esta sesión, son personas que de pronto tienen todas las ganas de ir a Canadá, quieren migrar, ya tienen claro su programa de educación superior, pero solo les falta el inglés. Una vez nos pongamos en contacto con ustedes, les vamos a presentar la mejor oportunidad para que puedan conocer ese camino, esa ruta que les va a permitir tener el conocimiento pertinente para ser elegibles y poder pues dar el gran paso que es migrar a Canadá a través de los estudios. Como les decía que es un pathway, pathway traduce camino a la universidad y una de las mayores ventajas de los pathway es que en la mayoría de las veces cuando yo me gradúo de un programa pathway de una de las instituciones aliadas con las que te podemos ayudar, no te van a pedir presentar un examen de inglés como el IELS, el TOEFL o pues en este caso Dudolingo, simplemente por haber aprobado con éxito el nivel requerido, la universidad te va a decir listo, pasa directo. Entonces es por eso que los pathway son en estos días los programas más buscados y pues uno de los que pues más estudiantes inscritos tienen. Ahora vamos a hablar pues sobre el paso a paso de tu proyecto. Lo primero que tienes que saber es que posterior a este webinar de contados días nos vamos a poner en contacto contigo para conocer tu perfil, conocer tus necesidades específicas, entender tus expectativas, bien sea como persona soltera, si viajas con tu pareja, si viajas con tu pareja y tus hijos, etcétera. Esto lo vamos a hacer a través de una asesoría virtual personalizada. Posterior a esto vamos a crear pues una estructura de fechas, algo que nuestros estudiantes valoran mucho de nosotros, ellos dicen, es la organización que manejamos porque ellos tienen claras desde el principio todas las fechas, saben en qué fase del proceso estamos. Entonces, un ejemplo, estamos en fase 1 que es separación del cupo, fase 2, aplicación a visa, fase 3, liquidación del programa, es algo que ya veremos en más detalle cuando tengamos una consultoría personalizada. Como paso número 3 para las personas que aún no tienen el inglés es el inicio de las clases online desde su país. Paso número 4, elaboraremos la documentación pertinente para la matrícula universitaria, te explicaremos qué documentos debemos conseguir para que la universidad o el college nos acepten. Como paso número 5, nos vamos a presentar a tu visa, te indicaremos qué documentos se deben conseguir, cómo realizaremos la aplicación. Como paso número 6, es una de mis sesiones favoritas, es la guía de supervivencia, la llamamos, y es que antes de viajar, cuando ya fuiste aceptado en la universidad, ya tienes tu visa, ya tienes tu tiquete, puede causar mucha ansiedad que el viaje se acerque, sin embargo, para eso estamos, para conectarnos contigo en tiempo real, presentarte paso a paso todos los puntos que va a tener ese viaje, vamos a revisar tu tiquete, itinerarios de vuelo, a dónde vas a llegar, si en el caso que hay una recogida en el aeropuerto, en el caso de que no, también, qué documentos debes tener en físico, qué debes presentar en el aeropuerto, y aunque viajarás con ansiedad, sentirás la tranquilidad de saber que tienes todos los paros claros porque te ayudamos explicándotelos previamente. Y como punto número siete, también es de mis sesiones favoritas, es la reunión de bienvenida, y es otra de nuestras ventajas competitivas. Nuestros estudiantes sienten ese acompañamiento cuando llegan a Canadá, porque lo que más valoran es que al estar ya dentro del país, se genera una sesión, puede ser de forma presencial, en las principales ciudades donde tenemos presencia que ya mencioné, o si es un, digamos que una ciudad más pequeña, se puede hacer de manera virtual, y acá se van a explicar pormenores de la llegada al país, tema de impuestos, orientación sobre los Daker, que son las guarderías para los niños, y pues la idea de resolver esas preguntas finales que surgen cuando ya uno está en Canadá, siendo conscientes, obviamente, que el acompañamiento se va a brindar cada que lo necesites. Redondeando la idea, vamos a hablar de la solvencia económica. ¿Qué es la solvencia económica? Es ese dinero que el gobierno canadiense quiere ver que tú tienes como patrimonio que solventaría tus gastos de manutención durante el primer año en Canadá. ¿Cómo está constituido? Si tú eres una persona que viaja sola, debes contemplar aproximadamente 11,825 dólares canadienses de manutención anual. ¿Qué es manutención anual? Lo que serían tus arriendos anuales, tu transporte, tus salidas, tus gustos, comidas, etcétera, más el valor del primer año de tu programa. Si viajas con tu cónyuge, estamos hablando de aproximadamente 17,342 dólares canadienses más el valor del primer año del programa. Si viajas con cónyuge más un hijo, 19,427 dólares canadienses más el valor del primer año del programa. Si viajas con cónyuge y dos hijos, aproximadamente 20,967 dólares canadienses más el valor del primer año de programa y si viajas con tu cónyuge más tres hijos, aproximadamente 23,000 dólares canadienses más el valor del primer año de programa. En la asesoría o en las asesorías que vamos a tener te vamos a explicar en detalle cómo conseguir esa solvencia, qué recursos o de qué recursos te puedes valer para lograr tu proyecto en Canadá. Ahora vamos a hablar de, bueno, es uno de mis temas favoritos, es el retorno de inversión. Puedes ganarte la vida en Canadá. Yo soy estudiante de administración de empresas, tengo pues otra licenciatura. Ahora, como futuro administrador de empresas algo que he entendido vital es el concepto retorno de inversión. Para nadie es un secreto que este proyecto requiere una inversión, pero ¿qué dicen los números? ¿cuánto voy a gastar y cuánto me voy a ganar por lo menos en los primeros cinco años? ¿Hay o no hay retorno de inversión? Entonces, si yo viajo como estudiante solo entendiendo que en el primer año me puedo ganar de forma mensual aproximadamente mil dólares canadienses, que es el salario mínimo y lo estamos poniendo muy por debajo, lo mismo en el año dos, asumiendo que hago un programa de dos años, pero ya en el año tres cuando estoy en el tiempo del post-graduation work permit, que es el permiso de trabajo abierto que me va a dar el gobierno, pues ya puedo trabajar tiempo completo. Estos mil dólares están calculados sobre trabajo tiempo parcial, pero acá en mi tiempo de trabajo tiempo completo, valga la redundancia, pues el dinero, el salario, obviamente, se incrementa. Aquí en Colombia hay un dicho, yo no sé si esté también en los demás países desde donde los miran, pero ese dicho es es preferible sorprenderse que ilusionarse. Es por eso que acá ponemos estos valores tan por debajo, aun cuando sabemos que la mayoría de nuestros estudiantes devenga ingresos pues por una soma mucho más alta, y aun así con esta proyección por lo bajo, pues te das cuenta cuánto te puedes llegar a ganar aproximadamente en cinco años. Ahora, si viajas con tu cónyuge, la situación mejora aún mucho más. ¿Por qué? Porque mientras tú trabajas, estudias y trabajas los primeros dos años, tu cónyuge va a estar desde el principio trabajando tiempo completo. Y haciendo esta proyección, si viajas con tu cónyuge, en los primeros cinco años puedes devengar aproximadamente 216 mil dólares canadienses. ¿Y cuánto vale tu maestría? ¿Cuánto costó? Calculadora en mano, 216 mil menos lo que costó la maestría y la inversión general del proyecto. Es aquí cuando te das cuenta que la inversión es mínima en comparación con el retorno de inversión que vas a tener y es por eso que las matemáticas no mienten. Es por eso que Canadá se ha proyectado como el país más visitado por los estudiantes internacionales. Bien, pues es momento de resolver las preguntas finales. Para eso nos va a ayudar Thais, que están poniendo en este momento por el chat. Hola, Alejandro. Hola, Thais. Entonces, vamos, tenemos varias preguntas interesantes. La primera es Buenas noches, muchas gracias por brindarmos tan importante información. Quisiera saber cómo es la movida cultural y oportunidad laboral para artistas en Canadá. Ok. Bueno, esta pregunta la voy a responder replicando la experiencia de un familiar muy cercano que tengo en Canadá. Él me comenta cómo, pues es muy, está muy en boga en este momento en Canadá. Por ejemplo, la música en vivo en los restaurantes. Un músico, por ejemplo, o que alguien que tenga habilidades para la música puede optar por este tipo de ofertas laborales mientras empieza pues su crecimiento o su intraemprendimiento dentro de una organización porque los artistas son muy, muy valorados. Otro punto súper importante, por ejemplo, es Vancouver. Vancouver, así como pues otras ciudades, se proyecta como una ciudad de artistas dado que es como el segundo Hollywood. Muchas veces les voy a contar un secreto. Esas películas que creemos que se filman en Nueva York, en Los Ángeles, son filmadas en Vancouver. Entonces, es muy común ver por la calle en las cafeterías actores famosísimos de primer nivel, músicos muy famosos porque lo que es la industria del cine y la televisión está y estará en boga sobre todo gracias a plataformas como Netflix que están invirtiendo tanto en este tipo de lugares. Esto. Otra pregunta. ¿Cuánto es el costo de vida en promedio mensual en Vancouver? Ok. Hablar, digamos, de costo de vida es una tarea muy responsable porque todas las personas tenemos hábitos de consumo diferentes. Les voy a hablar de un costo de vida promedio para alguien que se vaya con perfil de estudiante. Aproximadamente por una persona se deben proyectar entre 1300 y 1600 dólares canadienses a mi criterio. Cuando yo les digo ese margen de 1300 a 1600 dólares canadienses estoy basándome en la réplica de muchos estudiantes que tengo en este momento en Vancouver. ¿Qué comprenden esos 1000? Hablemos de 1500 en promedio dólares canadienses mensuales. Puede ser el arriendo de un basement. Allá es muy común acoplar los sótanos como viviendas. Transporte, mercado semanal, custos, salidas, etc. Habrá gente que sea muy ahorradora y consuma menos pero habrá gente que tenga unos hábitos de consumo un poquito más fuertes. Entonces, esta cifra es un término muy aproximado. Para migrar ¿debo demostrar un ojo en mi cuenta? Ok, entonces, recordemos que para que te den tu visa de estudios es que debes demostrar ese dinero que mencionamos por concepto de solvencia económica. No queremos que te aprendas esas cifras. Ese es nuestro trabajo y nuestro trabajo es, pues, una vez te conozcamos de manera, digamos que, no quiero decir presencial porque estamos ahora en la virtualidad, quiero decir en tiempo real que nos podamos reunir en una videollamada, haremos el cálculo específico para ti y para tu incluido familiar. Estas cifras que aquí proyectamos son aproximadas y están basadas en la obtención de tu visa de estudios. Para migrar, ya, pues, nuestra sugerencia es que te asesores por un abogado migratorio o si has recibido previamente ese conocimiento en los años que estés en Canadá, tú puedes hacer directamente tu aplicación para obtener la residencia y posterior ciudadanía. Perfecto. ¿Nos podrías comentar cuáles podrían ser las oportunidades para una persona que trabaje en el ámbito comercial? Ok. Bueno, así como, pues, en Estados Unidos nosotros conocemos el Silicon Valley, en Canadá también hay una zona específica que se conoce como el Silicon Valley de Canadá, no es en Vancouver, pero Vancouver está por la misma línea, es una ciudad que se proyecta como una de las que más crecimiento va a tener en los próximos años y a su vez está siendo objetivo por las principales multinacionales que quieren poner allí sus sedes de operación. Cuando una empresa pone sus principales sedes en ciudades como Vancouver, ¿qué necesita? Necesita trabajadores calificados, sobre todo en este momento les puedo decir que una de las carreras también que se necesita es el tema de business, marketing, ya hablaremos según el perfil de cada persona pues en la asesoría virtual, pero en términos generales en todo lo que son sales, insurance, que son seguros, sales ventas, business analytics que es análisis de información financiera para toma de decisiones de negocios, etcétera, es una de las carreras con más proyección en este momento en British Columbia. ¿Es fácil la migración para una persona sola? Hay muchos factores en juego. No es responsable decir así o contestar una pregunta de este tipo de manera suelta porque necesitamos conocer el perfil específico y el perfil específico no lo da únicamente esa información de que es una persona sola, necesitamos conocer su edad, su background, su, ¿cómo se dice eso? como su historia laboral, tiempo de experiencia laboral, tipo de trabajos que ha ocupado, edad, creo que ya lo había mencionado, el lugar a donde llegue y eso es, esa es la información que te podemos brindar revisando previamente tu perfil para darte una recomendación profesional que te dé la tranquilidad de saber que llegas al mejor sitio. Perfecto. Y hay una para los cursos de inglés, para los pathways virtual, que ofrecen de cuántas personas son por clase y cuál es la intensidad horaria y horarios. Ok, bueno, yo les voy a contar un secreto, justamente yo estoy estudiando un pathway virtual en este momento y les voy a hablar bajo mi experiencia, esto se los voy a contestar como estudiante. En las clases que yo estoy tomando que son de lunes a viernes, de hecho yo estoy en una intensidad de 20 lecciones por semana, aproximadamente la media de estudiantes es entre 5 y 10 alumnos. Algo que realmente a mí me ha fascinado es que todos son de nacionalidades diferentes. Entonces, al principio es difícil porque tú tienes el oído, cuando hablas en inglés, tú tienes el oído acostumbrado solo a determinados acentos. Tú entiendes cuando te habla una persona de Reino Unido, de Canadá, de Estados Unidos, imagínate un asiático hablándote en inglés y te va a pasar en tu futuro profesional. Entonces, ha sido un reto súper interesante poder acostumbrar mi oído también al inglés de otras personas y ha sido una experiencia súper, súper gratificante. Como te mencionaba, los horarios se van por lo general de lunes a viernes y según la intensidad horaria que tú tomes, puedes empezar sobre las 8 y 40 de la mañana, 8 y 30 de la mañana y puedes estar terminando sobre el mediodía o pasada de la tarde. Perfecto. Una otra pregunta. Trabajando como estudiantes, ¿qué tipo de trabajo se podría conseguir para ejecutar en esas 20 horas de trabajo? ¿Hay algún valor promedio del pago de hora? Sí, claro que sí. Entonces, digamos que a nosotros nos gusta ser muy honestos, siempre llevar a cabo un proceso muy transparente con cada uno de nuestros estudiantes. Sobre todo, yo me encuentro con muchas personas de Argentina, de Chile, de México, de Uruguay, de Colombia, que me dicen, Alejandro, yo ya tengo una maestría acá en mi país. ¿Qué tipo de trabajo voy a llegar a conseguir mientras estudio? Y yo siempre les digo, mira, si tú decides hacer un proyecto de este tipo, tú debes tener la suficiente, digamos que la suficientemente abierta para comprender que tú, mientras estudias, puedes trabajar en trabajos como trabajos de cara al público, ¿qué se llaman? Puedes atender una recepción, puedes ser bartender, trabajar en un restaurante, si las cosas se dan, o sea, pues como se dice, eso va en ti, en cómo te muevas buscando ese trabajo. Hay gente que hace un networking impecable y yo conozco y a los cuatro meses están trabajando en temas afines, pero idealmente para los estudiantes lo que se busca es un trabajo medio tiempo que les permita sostener sus gastos de manutención porque a lo que le estamos apuntando es no al permiso de trabajo medio tiempo mientras estudias, sino al permiso de trabajo tiempo completo que viene después en áreas afines a las que estudiaste. Ah, y antes de que se me escape el otro punto, sí, claro, dependiendo la provincia el salario mínimo en Canadá puede variar por encima de los 14 dólares. Tengo estudiantes que se ganan 16 dólares por hora, otros se ganan 20 dólares por hora, otros 25, pero para que la persona que hizo esa pregunta se haga una idea, aproximadamente 14 a 20 dólares por hora. Entonces, esos 14 o 20 dólares por hora hay que sacar una media y multiplicarlo por 20 horas por semana. Eso te va a dar el ingreso semanal. Ahora, ese ingreso semanal, si estás pensando en meses, multiplícalo por 4 porque en términos generales un mes tiene 4 semanas y ya te puedes dar una idea de cuánto puedes ganar. Perfecto. La última pregunta. ¿La oportunidad de trabajo posterior al estudio es tanto para pre-grado como para posgrado? Correcto. Correcto. El post-graduation work permit es una figura que ha implementado el gobierno canadiense para todo tipo de estudio superior siempre y cuando la institución cumpla con determinados parámetros. como nos decía Gabriela hace unos instantes hay un link donde podemos revisar eso si la institución cumple o no cumple con ese parámetro y obviamente pues nosotros tratamos de ayudar a nuestros estudiantes únicamente con instituciones que les den pues este tipo de permiso si están buscando la migración. ha respondido todas las preguntas. Exacto. Ok. Entonces pues ha sido un placer acompañarlos ya es noche en la mayoría de Latinoamérica acompañarlos en la noche de hoy. Fue una sesión muy enriquecedora debo confesar que cada que hablo de Canadá me antojo más de irme para allá pero creo que tengo que permanecer en Bogotá un buen tiempo ayudando pues a muchos estudiantes de Latinoamérica. la invitación que queremos hacerles es ese pues a que estén atentos a la llamada o al mensaje de WhatsApp donde pues los vamos a ayudar a programar esa asesoría virtual personalizada donde encontraremos las mejores oportunidades para su proyecto y pues sin más gracias también a todos los panelistas gracias a Thais gracias a Gabriela esperamos también a todos los estudiantes que se conectaron verlos pronto en Vancouver en Canadá Oeste y Universidad. Dios los bendiga. Gracias. 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 Gracias.